... Hotel Las Dunas, un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol... ...en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad... ...enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecten del estrés y la monotonía y disfruten de fines de semana de relax. Estancias con programas gratuitos, exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento... ...y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad... ...y a la vida saludable. Descubran Hotel Las Dunas, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, pues Pedrosa, sabiéndolo, porque Pedrosa es un veterano de Vietnam en este tipo de formatos... ...me ha dado la bisagra perfecta para invocar la siguiente media hora y hablar de sanidad. Ya ayer hablamos y tal, les hemos contado ya en varios idiomas lo que ha supuesto esa manifestación... ...en presunta defensa del sistema sanitario público, que vivimos, los que vivimos y sufrimos en Madrid... ...ese tipo de concentraciones el pasado domingo, una manifestación básicamente contra Isabel Díaz Ayuso... ...con el muñeco, con las tripas dentro, fuera, medio pensionista y tal. Ponedme, antes de saludar a Javier Higarto Ibarra, que es mi siguiente invitado... ...ponedme para que veáis, están realmente cansados los sanitarios y yo creo que sí, necesitan un descanso... ...me lo decía esta mañana el bueno de Juan Jara, que viene uno de estos días, va a venir de nuevo por aquí... ...y al que esta mañana entrevistaba en Periodista Digital, están muy cansados... ...Juan es un tío respetable que lleva 35 años currándoselo y tal... ...pero cómo vas a tomar en serio, y lo digo con todo el respeto a los sanitarios, que lo son de verdad y tal... ...pero a todo el aparataje circense que monta la izquierda en este tipo de concentraciones. Ponedme la secuencia esa de la manifestación de la sanidad, para que les entren a ustedes ganas... ...por si no lo han visto en redes, de llorar o de reír, no lo sé. ¡Esto es una locura! ¡Esto es una locura! Dedicado a varias cuentas de Twitter que me siguen, y cuyo nombre real desconozco... ...aunque sí tengo alguna idea, porque desde direcciones IP abiertas es muy fácil localizar a la gente... ...pero cómo os voy a... digo, grabaces, sacadme este corte y me lo subís, me hacéis el favor... ...cómo coño vamos a tomar en serio a esta gente, a estos gilipollas que montan estos circos... ...cómo les vamos a tomar en serio. Luego os voy a poner en varios tramos esta mañana de la sesión parlamentaria... ...en la que Isabel Díaz Ayuso le ha cortado las orejas y el rabo... ...a una ganadería mugrosa izquierdista, pues cada vez más floja de patas... ...más descastada y más astifina. Don Javier Higarto Ibarra, buenas noches, ¿cómo estás amigo? Muy buenas noches, don Nurico, pues muy bien, aquí acostumbrándome a este nuevo sistema... ...siempre me pillas fuera, pero bueno, ya ves que he conseguido un buen sitio para estar... ...aunque no sé si es algo de ruido. Uf, te oímos, te oímos muy bajito, yo no sé si se puede subir un poco el volumen. Bueno, Javier, yo muchas veces tú me has comentado... ...me has comentado la envidia que Javier es un buen amigo, le conocéis ya todos... ...de otros medios de comunicación, que vive, trabaja, vasco... ...que ha sufrido el zarpazo de ETA en sus carnes, en su familia... ...y que tiene una idea muy clara y muy definida de la política nacional... ...y bueno, que ha pertenecido muchos años al Partido Popular... ...ahora sus simpatías están más cercanas a Vox, él además conoce desde hace muchos años a Santiago... ...y tiene una larga relación personal con él y a veces charlamos de política... ...charlamos del Partido Popular, de sus distintas almas, charlamos de Vox... ¿Cuántas veces me decías, oye, ya nos gustaría tener aquí en el país vasco, en las vascongadas... ...a una tía sin complejos y a una gobernante como Isabel Díaz Ayuso y no lo que tenemos? Sí, bueno, si tenerla la tenemos, lo único, tenerla la tenemos... ...tenemos a gente muy válida como Amaya Martínez o incluso quien te está hablando... ...pero claro, aquí lo que hace falta, sobre todo, más que personas... ...lo que hace falta, ya lo he hablado en serio... ...lo que hace falta, sobre todo, es que el Constitucionalismo del País Vasco... ...sea capaz de aunar una alternativa poco a poco... ...porque no es posible que cuando ETA mataba, teníamos mucho más fuerza... ...y ahora que ETA no mata, pues tenemos, estamos en algo residual... ...en general, los partidos contemporáneos... ...que a mí eso es lo que me preocupa, Aurico... ...que aquí lo que hace falta es decir unas cosas claras... ...yo siempre he dicho que las cosas se han conmodelado las formas... ...pero muy firmas los principios... ...y es lo que nos hace falta en el País Vasco, ¿no? Está claro, tú, ¿cómo valoras esa falta a veces de audacia... ...que destila el Partido Popular? Antes hacía yo referencia a, bueno, ese cierto complejo... ...que yo percibí en Alberto Núñez de Hijo hace un par de días... ...cuando le preguntaban si el aborto era un derecho... ...y sale por la tangente y dice que no es un derecho fundamental... ...dices ya, que no es fundamental, sí, porque no está recogido... ...en el título uno de la Constitución, don Alberto... ...pero hombre, vaya usted un poco más lejos, sea usted un poco más audaz... ...mojese el trasero con perdón, ¿es un derecho o no es un derecho? No es un derecho porque si no sería libre hasta el mismo momento del parto... ...¿cómo le cuestan algunos debates al Partido Popular, Javier? Y de esto hemos hablado tú y yo, vamos, en miles de ocasiones. Yo lógicamente, Aurico, tengo que defender... ...como no puede ser el problema de la vida, porque yo me juego a la vida... ...cresente porque la gente pudiera vivir mejor, porque tuviera más libertad... ...y por tanto, yo he sido el derecho de la vida desde la concepción hasta el aborto natural. Me parece que que haya 90.000 abortos al año en España, me parece una auténtica atropelía... ...y que haya solamente 300.000 nacimientos de España... ...me parece indicar que vivimos, por desgracia, en la cultura de la muerte... ...en la cultura de la no vida y en la cultura de este anticuerpo. Pues eso es mentira, cuando uno... ...y físicamente además se puede demostrar, cuando un niño está en la trepa... ...su madre no es su madre, es otra persona, es otra vida. Y hubieran pensado en nuestras madres si nos hubieran abortado... ...nosotros no estaríamos aquí hablando de que yo, Aurico... ...por tanto, yo defiendo plenamente el derecho a la vida... ...y si no se puede tener, en el caso de mi familia, es decir, el reformatorio de ambos... ...y las otras instituciones, para que puedan cuidar de ese niño y puedan ayudar. Yo creo que es mejor ayudar que no ayudar. Luego quiero lanzar una lanza, voy a hacer un Aurico Campano una vez más. Y quiero, de verdad, que se tomen en serio el tema del ELA en este país. Porque yo que oigo mucho a mi amigo Jordi Sabaté Pons y a tantos enfermos de ELA... ...ya sabemos que también es muy conocido Juan Carlos Sanzú y compañeras... ...y veo que les están dejando morir poco a poco a esa gente... ...pues de verdad, dejémonos de tantas patochadas y tantas bobadas... ...de tantos eslóganos y tantos narcisismos, señor Sánchez. Y dedíquese de verdad a defender la vida, a defender a la gente que quiere vivir... ...y por supuesto a Jordi Sabaté y a todos los enfermos de ELA. Don Javier Higarto Ibarra, muchísimas gracias, cuídate mucho... ...y nos vemos también por aquí en Los Intocables, en el distrito. Te envío un abrazo. Cuando tú quieras, un abrazo rico. Bueno, vamos a escuchar muy rápidamente un extracto corto de... ...la llaman MEMA, no sé por qué, ah, por lo de Erika y Madre debe ser. Mónica García, que vive en una zona muy acomodada y que se aprende de memoria... ...media hora antes de las sesiones los nombres de sitios menos acomodados... ...que ese ático de puñetera madre donde vive con su señor marido... ...que es un ejecutivo muy, muy adinerado. Oye, y se lo habrá currado, eh. Pero es que esto es todo lo que odia la izquierda. Y la contestación que le ha dado Díaz Ayuso y abrimos el debate. Primero Mónica García. Primero quería agradecer a los médicos y médicas que están encerrados en Hortaleza... ...por defender la sanidad de todos y todas. Fíjese, señor Ayuso. Uno podría pensar que si han armado tremendísima chapuza con la sanidad... ...pues es que ustedes estaban ocupados o preocupados o pendientes de gobernar... ...otras cosas, por ejemplo, la educación. Que si estaban insultando a los médicos y médicas es porque ustedes estaban cuidando... ...a la comunidad educativa. Pero no. Que si no han construido los 22 centros de salud que han prometido... ...es porque han estado construyendo los institutos de Butarque, de San Fermín... ...del Sánchez de Vallecas o de Valdebebas. Pero no. Que si no hay pediatras es porque ustedes estaban centrados en quitar los barracones... ...del Eros del Alto de Mayo, del Humanejos o del Cepso de la Luna... ...o en terminar las obras a tiempo del Pérez Yorca o del Ivonne Blake. Pero no. Ustedes no solo han abandonado el corazón de nuestro sistema de bienestar, que es la sanidad... ...sino que también han abandonado su esqueleto, su columna vertebral, que es la educación. No hacen nada con la sanidad, no hacen nada con la educación, no hacen nada con la vivienda... ...no hacen nada porque ustedes no sienten nada. Donde deberían tener un corazón lo que tienen es un descampado. Mire, señora Yus, usted el otro día le dije que iba a pasar a la historia... ...por los protocolos de la vergüenza, por la mordida de su hermano y por cargarse la sanidad. Pues mire, le actualizo. También va a pasar a la historia por ser la única presidenta que ha sacado a la calle... ...a un millón de personas en contra de su chapuza sanitaria... ...y en contra de su gobierno. Y usted, no hace falta decirlo, está cada día más nerviosa. Ni la mitad que el señor Feijó, también le digo. Que si somos 50 boicoteadores, que si esto es un plan maligno de Mónica García. Y la última es tratar de prohibir los carteles en los centros de salud. Exactamente, señora Yus, ¿cuál es el cartel que le molesta? ¿El de no hay médico? ¿El de no hay pediatra? ¿El de no hay cita? ¿El de no hemos construido el centro de salud que llevamos prometiendo desde hace diez años? Usted está más preocupada por tapar su chapuza que en resolver su chapuza. Y mire, por cada cartel que usted arranque van a aparecer diez, cien, mil carteles como este... ...de Viva la Sanidad Pública en nuestras terrazas, en nuestros balcones... ...en nuestros centros de salud y en nuestras calles. Porque vamos a defender la Sanidad Pública con libertad y orgullo a pesar de sus mordazas. Y mire, la Sanidad es el corazón de nuestro sistema de bienestar. Lo ha levantado a pulso la gente humilde y trabajadora de esta región y de este país. La Sanidad es lo que han levantado a pulso aquellos que saben lo que significa ponerse malo. ¿Sabes por lo que vas a pasar en la historia médica y madre o mema, como te llaman tus propios compañeros? Y el cartel que vas a enseñar y del que nos vamos a reír, el del próximo 28 de mayo. El cartel ahora mismo se llama, mira, 65-58. Ese es el cartel por el que va a pasar la historia de Díaz Ayuso, 58. Son el número de escaños que tenéis entre los tres grupos de izquierda mugrosa de la Asamblea. Entre los tres no sumáis ni 65, que son solo 65 los que tiene solo el Partido Popular, más 13 de Vox. Eso es por lo que vas a pasar toda la historia. Ayuso va a pasar la historia porque se ha fumigado políticamente a toda la izquierda de Madrid. ¿Te parece poco? Puedo seguir. Hablas de Butarque, que no tienes ni puta idea de dónde está. Te lo ha escrito un asesor media hora antes. Joder, que eres vecina mía, coño, que yo sé dónde comes, dónde cenas y dónde paseas al perro, que no es un barrio deprimido, precisamente. Y el ensanche de Vallecas, pues no has pisado tu puta vida en el ensanche y no te queda lejos. Mira, te bajas, te bajas por Menéndez Pelayo, por Ciudad de Barcelona o por la Avenida del Mediterráneo, por donde más se te ponga a ti en la nariz y vas, chin, 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 pum, caminando por Doctor Esquerdo, te coges la Avenida de Albufera y si te pones andandito, andandito, que además haces así deporte y tal, llegas al ensanche de Vallecas y no tienes ni puta idea dónde está. Mónica García, perdón, era un pequeño desahogo. Isabel Díaz Ayuso y abrimos el debate. El decoro en los espacios públicos, porque eso lo pide el paciente, señoría. Porque los pacientes no tienen por qué aguantar sus reivindicaciones sindicales ensuciándolo todo. Porque, miren, las camisetas, las pulseras, las manifestaciones, bienvenidas sean, están muy bien, señoría, pero hay que respetar el horario de atención al paciente y hay que destinar las labores sindicales a los lugares donde tocan. No es de recibo, no es de recibo. Por favor, señoría, necesito hablar. Se pueden callar un momento y escuchar que no es de recibo que un paciente y una persona mayor vaya a ser atendido a un centro de salud y les estén manipulando, tomando citas, tomando firmas, ensuciándolo todo. Guarden silencio. El ciudadano tiene derecho a ser tratado en un espacio público limpio. Un centro de salud tiene que ser un lugar con decoro, que esté limpio y que dé tranquilidad. No pueden secuestrar los espacios de todos los ciudadanos para sus intereses electorales. Tampoleo, que te veo ahí tomando notas muy aplicado. Estás poniendo carita, pero no sé muy bien de qué. Y mira que nos conocemos, pero no te intuyo en esta ocasión. No, el problema de la sanidad no es un problema que se restringe a la Comunidad de Madrid, en el que evidentemente hay una serie de problemas, pero del que intentan hablar efectivamente personas sobre la sanidad pública, personas que han pisado la sanidad pública a veces... Esta ni fotografía, pues no va a ir a trabajar y además creo que simultaneaba dos sueldos, tenía un lío ahí. Pues eso, bueno, ella es una... Le tuvieron que llamar la atención. Efectivamente, es uno de los casos, se nos olvida, y es importante recordarlo. O sea, que la piquearon con el carrito de helado, la piquearon sobrecobrando, lo cual era una falta administrativa incluso que le podía suponer, porque la responsabilidad se le imputaba a ella administrativamente. Es una sanción con suspensión de empleo y sueldo. O sea, que lo que hace Mónica García no es ninguna broma. Eso, para empezar, para seguir, esto es un problema nacional que están simplemente circunscribiendo a la Comunidad de Madrid, que es donde está mejor la sanidad de toda España, dentro de que es un problema nacional, como se debe mejorar la sanidad, y que actualmente es en sanidad y en educación, donde en algunos casos es cierto que hay unos sueldos miserables. 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 O sea, que eso es completamente cierto. Especialmente en el caso de algunos médicos y demás que deciden irse fuera de España porque aquí tienen un sueldo muy inferior. Y que precisamente tenemos que atraer médicos formados fuera de España que sí que están dispuestos a trabajar por menos, mientras que nosotros exportamos nuestro talento fuera de España. Ahí hay algo que está fallando. O sea, no tiene sentido. Ahí hay algo que está muy mal. Y eso está francamente mal. Además de eso, en otros lugares de España tienen problemas de médicos porque les exigen un dialecto de esta lengua vernácula o pseudosimilar. Y aquí todo el mundo calla como esas personas que trabajaban en mancebías de las que hablaba antes. Entonces, es una cosa absolutamente increíble y mochornosa. Es donde hay que poner el acento. Yo soy usuario de la comunidad pública, la conozco bastante bien. Y he usado frecuentemente la opción de irme a otro centro más lejos del de referencia de alguno de mis domicilios habituales para que me atiendan antes. Que es la Libertad de Elección que promulgó Esperanza Aguirre. Que no tienen en casi ningún otro sitio, creo que en ningún otro sitio de España. Y además de eso, y con esto ya termino, que asco me da que mientan tanto. Una de las cosas en las que mienten muchísimo y que recuerdo de vez en cuando, y pues eso también lo traigo hoy, porque hablo de sanidad. Luego hay médicos también que me acusan de que no soy médico y hablo de sanidad. Yo no estoy hablando de sanidad ni de cómo tiene usted que curar nada a nadie. Estoy hablando de gestión sanitaria. Y de gestión, sé un pelín. Estoy hablando de gestión. Y de gestión sanitaria hay una cuestión que hizo el PP, en una Dalí socialdemócrata, pero que a mí no me parece desde luego de lo peor de la socialdemocracia que han hecho, que fue en los principales hospitales de Madrid, que hizo quien hizo además, que no voy a decir porque es ilegal, pero aquí los hospitales los han construido esencialmente Esperanza Aguirre y un señor gallego. Los hospitales madrileños, además. Eso para que les fastidie un poquito más. Pero los hospitales, cuando los reforman... ¿Refieres al señor gallego que fue director general de Linsalud, que era como se llamaba antes? No, no, uno mucho más anterior. Ah, te refieres a Francisco Franco Bamonde. Que fue el que hizo la ciudad general sanitaria. Cuando se murió la ciudad sanitaria La Paz. Efectivamente, y toda otra serie de centros hospitalarios. Y cuando el PP, de forma socialdemócrata, lo reforma, pero cosa que a mí me parece bien y que hubiera compartido plenamente, hace una cosa que efectivamente es limitar de camas y salen estas señoras y señoros diciendo que el PP limita o había eliminado camas de salud en Madrid. Es cierto que se eliminan las camas, pero por una cuestión que ustedes mienten horriblemente. Y es que se individualizan las habitaciones. Se individualizan las habitaciones. Y eso hace que formalmente, en toda una serie de hospitales, se pierdan camas. Porque se da un nivel de confort a los que sí que somos usuarios de la sanidad pública que hasta ese momento en Madrid solo tenía la sanidad privada. Y eso hace que en determinadas habitaciones no pueda haber ni dos ni tres personas y que estemos, los que hemos estado enfermos o con nuestros familiares enfermos, solos en una habitación. Gracias a lo que hace el gobierno, en este caso, del Partido Popular. Y que agradecemos, pues porque suele ser bastante violento estar con penas y con enfermedades con gente que no conoce de nada. Entonces, ese nivel de confort se incrementa enormemente en la gestión de la sanidad pública gracias a la gestión que hace el Partido Popular. Y pese a eso, ya que esas habitaciones se individualizan, en ningún momento ha habido falta de camas en Madrid ni ha tenido que montar tiendas de campaña como hizo el amigo Chimo. Cárdenas. Bueno, la verdad que cualquier juicio que haga sobre política autonómica, yo, es que, de verdad, me parece aberrante que existan las autonomías, me parece aberrante que exista legislación autonómica, por lo tanto, todo lo que juzgue entra dentro de ese análisis de que no deberían existir las autonomías. Pero ya que existen y ya que las tenemos, he de decirle a los ciudadanos que nos ven fuera de Madrid, que no todo pasa en Madrid, es que las... No me sea usted como este partido que es abjura del sistema autonómico, pero se presenta a todas las elecciones autonómicas. Es verdad, y que les he reprochado que en su último mitin, o en su último acto, en el que presentaron a sus candidatos autonómicos, no hubo ni una sola alusión a destruir las autonomías. Eso me llamó muchísimo la tensión, la tensión. A mí sí que me provoca tensión, porque cuando el bueno de mi amigo Alejo Vidal Cuadras lideró ese partido, en los inicios de los inicios, esto venía en negrita y en cursiva en el partido, ¿ya no viene en el programa? Bueno, pues algunos... Perdona, que te he cortado. No, 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 algunos... El elefante de Alejo Vidal Cuadras, que a mí no se me ha olvidado. Alguno parece... Eso fue la campaña del 14. Yo voy al programa, voy a 2014 y 2015, al elefante y otras cosas. Bueno, eso lo analizamos, lo hacemos otro día. Otro día, que estamos en donde estamos. Pero digo que cualquier juicio que haga la política autonómica tienen ustedes que juzgarlo en el contexto que he hecho. Dentro de lo que podemos juzgar, les tengo que decir, a los que no viven aquí en Madrid, que la sanidad en Madrid funciona bien. Y la sanidad pública. Yo también tengo el orgullo de decir que voy a la sanidad pública y realmente cuando la hay necesidad, se me ha atendido de una manera asombrosa. Y le he dado muchas gracias a las personas que me han atendido porque lo han hecho rápido, eficazmente y lo han hecho bien. ¿Que hay un problema de sanidad generalizado en España? Evidentemente, vamos a abrir ese melón y vamos a hablar de cuáles son los problemas de la universalidad de la sanidad. No porque todos los españoles no tengan derecho a la sanidad, sino que hay problemas subyacentes a la política migratoria que, por cierto, abrazan casi todo el arco parlamentario, que está produciendo problemas en esa sanidad. Cuando para todos tiene que ser la tarta, la tarta al final queda que la disfrutan muy poquito. Y ese es el gran problema. Y hay un problema que nuestros médicos, nuestros chavales españoles, atienden en Hamburgo y aquí nos atiende un señor que se llama Walter Pandiani o que se llama Muadmed no sé qué. Y es Osama no sé qué. Entonces, realmente, ahí también hay un problema y creo que el Partido Popular no lo ataca. Y como última cuestión... Me voy a hacer una alciena. Concluya, Cárdenas. Concluya. Concluya, Cárdenas. Concluya, Cárdenas. Quería decir, la señora García le dice a Ayuso usted no hace nada en esto, en esto, en esto. Pues creo que Isabel Díaz Ayuso sí lo está haciendo. Lo que no hace nada es en esa ley trans de la que hemos hablado antes que no deroga. Que hoy se han llevado las manos a la cabeza muchos en el PP, pero que no deroga la señora Ayuso la ley trans. Con esa ley sí que no hace nada. Y por cierto, señora García, carteles en Valencia habéis llevado cuando se ha muerto una niña y no la habéis atendido. Ahí ha habido carteles de asesina, habéis llamado a Chimo Puig, de todo. Ahí no ha habido nada, ¿verdad? Ahí calláis. Pues entonces, déjate ese discursito porque no te cree nadie. Porque no eres creíble. Si ante la muerte de una niña tú callas, pues la que no tienes corazón y hay un descampado en tu alma es en ti. Te ha gustado lo del descampado. Es que soy muy poeta. Luego llaman a los medios de comunicación afines, a periódicos afines, y lo lamento por ellos, y ponen fotos. Es una equivocación. Ya ayer os expliqué que yo las equivocaciones creo un poco. De un hospital de Madrid. A mí Mónica García, me da ternura, vuelvo otra vez a apelar a tu edad, Luis, que no es la mía, pero ya es que hemos logrado la cincuentena, tú alguno más, pero de largo. Tú que eres un tipo, que estoy seguro que eres aficionado al teatro, era de Adolfo Marsillac, la señora García se confiesa. Sí. Qué maravillosa obra. Sí, sí, sí. Adolfo Marsillac, que no era de derecha. Yo cada vez que veo a Mónica García, no sé por qué me acuerdo de Marsillac y de la señora García se confiesa. Don Luis Magán, que no se habló nunca de salida usted. Al hilo de lo que decía Josué, tiene toda la razón. Es decir, hemos tenido desafortunadamente, desagradabilísimamente, desastrosamente, el caso de una niña de una paciente de 12 años que ha fallecido a consecuencia de la mala praxis sanitaria que tuvo en varios centros hospitalarios, bueno, en un centro hospitalario y varios centros de primera atención en Valencia, y aquello fue un desagradable error médico. Si esto hubiera sucedido en la Comunidad de Madrid, probablemente nos encontraríamos con un asesinato de la presidenta Ayuso, sin duda alguna. No puede ser dos varas de medir. Evidentemente, hemos salido de la pandemia más sensibles. Es decir, nuestras prioridades han cambiado y la salud ha pasado a un primer término. Entonces, los ciudadanos, antes que se... Yo me acuerdo, bueno, si hablas de mi prehistoria, prehistoria, o sea, yo imagínate la historia de mis abuelos, de mis padres, no iban nunca al médico, salvo si estuvieran absolutamente desahuciados. Iban al hospital, jamás. Iban a su médico, podían ir a su médico al cáncer. Hoy día, en la sociedad actual, y en Madrid en concreto, nos hemos apuntado a irnos a urgencias, por cualquier motivo, sin necesidad evidente de que sea necesario... Saturando las urgencias. Y eso viene derivado fundamentalmente de la situación de absolutamente desastresa que ha ocasionado la pandemia del COVID, los confinamientos, y la sensación de que cualquier cosa nos puede llevar al otro barrio. Yo creo que la sanidad en Madrid, básicamente, es una ciudad que somos casi, si no me equivoco, bueno, una comunidad que somos casi 7 millones de habitantes, ¿no? Por encima del día de la ciudad. 7 millones de comunidad, 6 millones y medio, y 3 millones 800 mil, en lo que es Madrid, TF, como digo yo, Distrito Federal. Que es una ciudad superpoblada, y que tiene, evidentemente, tendrá problemas pequeños, o grandes problemas de sanidad, pero no es, ni muchísimo menos, la imagen que están intentando dar la gente que sale a las calles, como el domingo pasado, a protestar políticamente contra la presidenta Ayuso. es una excusa para intentar derribar algo que van a tener muchas dificultades para hacerlo. Y yo solicitaría a todos nuestros telespectadores que fuéramos, porque las responsabilidades no siempre deben de estar en las administraciones, ni en los gobiernos, son responsabilidades individuales, que todos ejerzamos, digamos un poco nuestras libertades, y nuestras responsabilidades al mismo nivel. ¿Cómo le cuesta eso al español medio, don Luis? Somos menores de edad, y eso es una herencia sociológica, perdónenme, no de la socialdemocracia, hasta del franquismo, siempre esperamos que el Estado nos lo resuelva todo. Coño, está bien que exista el Estado, pero asumamos responsabilidades. El Estado o los cielos, que nos lo solucionen, pero que por favor, no utilicemos la sanidad pública, digamos un poco, excesivamente, con cierta, con demasiada premura, con demasiada, exagerando nuestros males, o yendo a aquellos centros que no merecen ir, porque podemos solucionarlos con una opinión cercana, o no tan absolutamente profesional como puede ser la de un médico. Yo creo que en estos momentos, Madrid, en números, o sea, no en opiniones, sino en números, estamos en una sanidad muy buena, realmente, una sanidad pública muy buena, perdón. Pedro Luis, es que tienen un aprieto, me tengo que ir un minuto a publicidad y luego te doy todos los minutos que quieras para rematar a gusto, porque es que no te quiero yo a ti desperdiciar en un minuto, porque te estoy viendo tomar notas como un loco, y tengo mucho interés en escucharte. Un minuto en publicidad y volvemos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Estás a solo unas horas de que para Farmacia Mundo Natural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. Bueno, déjenme que les recomiende un libro, Cuando éramos invencibles, Dos dueños del mundo, de Jesús Ángel Rojo Pirilla, con ilustraciones del gran Augusto Ferrer Dalmau. Lo pongo ahí, lo enseño para que lo vean bien. El pintor de batallas. Maravilloso. ¿Qué van a encontrar en este libro si es que todavía no lo han leído ya y no sé qué están esperando para hacerlo? Pues descubrirán un alegato a todos los hispanos de corazón, a querer a su tierra, no sentir vergüenza de pertenecer a una nación que es la madre de muchas otras. En la obra descubrirán cómo los españoles iluminaron el mundo cuando las tinieblas y la oscuridad se apoderaron de él. Conocerán a héroes como el almirante Sánchez de Tobar, que atravesó con sus naves el Támesis hasta llegar a Londres. La numantina defensa de Buenos Aires por los tercios españoles frente a 30.000 británicos y 200 barcos. Osados españoles que pretendían conquistar el imperio chino con tan solo 6.000 hombres. Las épicas batallas de Gonzalo de Ronquillo contra los temibles samuráis y no olvidar cómo la historiografía ha ocultado que fueron los hispanos los que descubrieron la Antártida y Australia o que España dominó toda la costa del Pacífico norteamericano llegando hasta Alaska o la gesta de los 3.000 soldados del invencible Tercio de Sarmiento y su épica resistencia en Castellobo contra los 63.000 soldados del temible Barba Roja. Cuando éramos invencibles todos dueños del mundo de la editorial, gran capitán y un día más en primer lugar en el top de ventas de Amazon en el apartado de libros de Historia de América. Pedro Luis Pedrosa, dale un poquito a la mano. Yo no sabía que Mónica García era tan franquista. Dígame. Bueno, son muy franquistas porque lo que ha hecho la democracia española, les guste o no, les sangre en los oídos o no, es gestionar lo que se crea en 1963 con la Ley de Bases Generales de la Seguridad Social. Ah, qué bueno, que Maura antes había hecho... Sí, sí, pero a esto se le da forma, es en esa fecha. Y lo pide el primo de Rivera, inspirándose el modelo alemán de Bismarck, si hablamos ya de la cobertura social de 1870. 83. Es que esto se cree que las pensiones les han traído ellos, ¿saben? Pero es que ya va... Y ya si les hablamos de Giron y de Carlos Pini, ya les volvemos locos. Ya va, yo no es primera vez que digo esto en este plató. Tú le preguntas a un chaval de primaria en Venezuela... Yo no tiene idea. ¿Quién creó, si tú le preguntas a un chaval de primaria en Venezuela, quién creó la educación pública y gratuita, te va a decir que fue Chávez. Porque eso es lo que le han enseñado. Ya, claro. La educación pública y gratuita en Venezuela fue decretada por el ilustre americano Antonio Guzmán Blanco, que fue presidente de Venezuela en tres oportunidades en el siglo XIX, que tuvo el septenio, el quinquenio y el bienio. Tuvo tres periodos presidenciales. Ahí fue que se decretó. Entonces, esta gente... También he de repetir esto todo el tiempo. El problema de lo público es que la gente cree que es gratis y los políticos creen que es de ellos. Eso es lo público. Eso está bien visto. Y cuando Eurico dice es que los españoles somos niños, somos inmaduros en ese aspecto, es que tienen un fetiche con la seguridad, con lo público. ¿Ustedes saben qué va a pasar si gente como Alejandra Jacinto, como Mónica García, como Rita Maestre, como la indigente mental que está ahorita en el Ministerio de Igualdad, terminan de tomar la seguridad? O sea, ¿qué es lo que tendrán? Son más mechugos, pelúos, condrelos, como esa que veíamos dirigiendo la batucada. Yo voy a un centro de salud y me consigo a esa mujer que me va a tomar los signos vitales y corro, ¿ok? Me voy, me espanta. Porque eso es lo que van a hacer. Van a seguir pagando más liberados sindicales, que son una panda de parásitos que no aparecieron durante la pandemia. Ahí sí estaban así con el que te conté apretadito porque no querían ir a exponerse, ¿verdad? Van a enchufar no al hermano de la MEMA, al marido, a la tía, al esposo de las amigas y todo lo demás. Porque cuando lo público cae en manos de esta gente, lo que hacen es engordarlo. Engordarlo y engordarlo. Si no, preguntenle a Sánchez cuántos asesores tienen. ¿Por qué? Porque crean relaciones clientelares. Y como es público, y como decía alguna ministra, no recuerdo cuál, que el dinero público no es de nadie. Carmen Calvo. Como el dinero público no es de nadie, van a terminar de arruinar algo que ya ha fracasado. Porque sí, miren, en Cataluña, y ojo, yo hablo por cosas personales, en Cataluña son 120 días para esperar una operación, ¿verdad? Y en Madrid son 65. Y que en Madrid sean 65 es un fracaso. Y como hablo de cosas personales, yo fui en agosto del año pasado, porque yo me baño, a diferencia de los comunistas, yo me baño. O sea, agua, jabón y champú también. Y cuando uno se baña, pues, te tocas, ¿verdad? Y entonces me doy cuenta que tengo un quiste. Y voy al centro de salud. Y me dicen, bueno, tienen que hacerle un eco. Y el eco se lo van a hacer en octubre. Vale. Y me esperé tres meses hasta octubre que me hicieran el eco. Con el eco te mandan otra vez para el médico de atención primaria, ¿verdad? Y el médico de atención primaria dice, bueno, parece que no es nada. De todos modos, su cita con el urólogo, sí, me toca ir y ya tengo más de 40, no tengo complejo con eso. Es para el 12 de julio. ¿Ok? Entonces, eso es el fracaso. ¿De Madrid? No, de Madrid no. De la sanidad pública española en manos de políticos que no de profesionales. ¿Dónde estará Salvador Illa? ¿Ah? Después de la pandemia. Que en vez de ser castigado fue premiado enviándolo a Cataluña como candidato. Yo no soy un defensor a ultranza de la sanidad pública. La uso. La uso porque todavía no me puedo pagar en la privada. Creo que si mucha gente puede pagarse seguridad privada, la sanidad pública se hace mucho más eficiente, ¿verdad? Porque si todos ganamos más y tenemos posibilidad de acceder a algo que no me va a hacer esperar 8 o 10 meses, sino que lo voy a pagar y me lo van a dar de inmediato, pues entonces habrá muchas más personas que no tengan que esperar 8 y 10 meses para hacerse un eco testicular porque los servicios públicos serán mucho más eficientes. pero si eso se desarrolla y si eso se incrementa, Mónica García no podrá vivir de lo que vive ni Alejandra Jacinto, ni Rita Maestre, ni Milhouse, ¿cómo es que se llama Milhouse? Yñigo Errejón, ¿verdad? Porque esos parásitos jamás hubiesen llegado a ningún lugar en la vida más allá de los rieles del metro por voluntad propia, ¿verdad? No es que los esté instigando a nada, ustedes mismos lo hubiesen hecho porque son unos fracasados sin dinero que no es de nadie según Carmen Calvo que es dinero público porque ustedes solo saben vivir de eso, rémoras, chupópteros, parásitos. Josué, creo que quieres puntualizar algo. No voy a entrar a la cuestión testicular del señor Pedrosa ni mucho menos, puedes entrar, pero sí que quiero decir que es a veces peligroso el hecho de criticar la sanidad pública no porque realmente sea un bien y porque lo debamos preservar sino todo lo contrario para laminarlo y acabar con ello. Es decir, yo creo que como la sanidad pública está mal vamos a mejorarla, no vamos a acabar con ella. La sanidad pública es un bien que los españoles no es que tengamos fetichismo, Pero si Pedrosa no ha dicho que quiera acabar con ella. No, pero sí que hay un discurso en el que mucha gente critica la sanidad pública y cree que la sanidad privada es pues el paraíso y es el Edén. No, realmente hay personas que no se pueden pagar la sanidad privada y por lo tanto tienen el derecho con sus impuestos. Y otra cosa, perdonad, perdonad y te doy tal. Vamos, siempre, lo que siempre hemos dicho y Luis, que yo creo que es el, lo digo con cariño siempre, ya es la tercera referencia que hago, perdóname Luis, el mayor de esta mesa, esto no es un tópico, es real que la sanidad privada sobre todo es muy eficaz para las urgencias, para las pequeñas cosas, pero como tú, Dios no lo quiera, tengas un cáncer de tres pares de narices y además lo digo con todas las letras que es una enfermedad que es como tabú cuando se decía una larga enfermedad, un cáncer, por ejemplo y tal, al final donde están los equipos más sofisticados, siempre son los grandes hospitales, en el caso de Madrid, en La Paz, en el Ramón y Cajal, en el primero de octubre en el Gregorio Marañón. Esto siempre lo hemos tenido como por... Yo te aclaro lo siguiente, yo te aclaro lo siguiente, porque aquí tuve yo una discusión con una señora que me tiene mucha estima, ¿verdad? Y yo le decía... El próximo día tienes que traerte la medalla y yo le decía a ella, yo le decía a ella, mira, es que yo estuve ahí, o sea, en Venezuela, todo era gratis y cuando todo es gratis, todo falla y cuando yo digo que el español tiene un fetiche con la salud pública, es porque, ¿sabes por qué? Porque es que desde que existe democracia en España, es una bandera electoral de tirios y troyanos y lo único que han hecho ha sido deteriorarla. ¿Qué pasa? Como el teorema de Pareto, ¿verdad? 80-20, que Pareto dice el 80% de los problemas se resuelve atacando el 20% de las causas. Si tú tienes un 80% de ciudadanos que tienen flexibilidad y trabajan y pueden cotizar y pueden decidir si tienen salud pública o privada, bueno, pues tendrás un 20% que podrá ir a la seguridad pública y que sea de estupenda calidad, pero cuando la vaina se voltea, cuando tú tienes un 20% de la población trabajando para cargar con un 80%, las cosas se deterioran y no hemos hablado del problema multifactorial de que te viene la migración ilegal y te satura la sanidad, de que los que administran son corruptos, de que de repente quienes hacen las pruebas MIR no pueden escoger la especialidad que desean por una cantidad de motivos, entonces tú lo que vienes haciendo es deteriorando lo que es un bien común. Yo lo único que quiero es que Froilán y Garamendi tengan el mismo trato a la hora de la sanidad que la pueda tener un hijo de vecino, el hijo de un zapatero o el hijo de una maestra. Pero eso ya ocurre, Josué. Sí, sí, no, 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 no. Es que no está en discusión, yo creo eso. Yo creo que sí, yo creo que cuando empezamos a abaratar la sanidad, cuando empezamos a darle más privilegios a esa sanidad privada que lo que utiliza es que el que se lo pueda pagar pueda recibir ese tipo de servicios, entonces caemos en ese discurso que a mí personalmente me parece peligroso. Creo que hemos citado unas épocas en las que hubo ese sistema de sanidad pública garantista para todo español y que por lo que cotizabas pues tenías ese derecho a que te pudieran poner una tirita, limpiar o quitar un quiste o operarte a corazón abierto. Esa es una ventaja que creo que como español yo me siento orgulloso de poder tener. que se nos está yendo por la borda evidentemente por los problemas que muy bien estás exponiendo pero realmente que no perdamos esa perspectiva que la sanidad pública es un derecho de todo español que ya trabajamos para tener ese derecho y que yo no tengo vida para agradecer todo lo que la sanidad pública puede hacer por mí. Disculpe, Luis. Y rematamos. Dígame, el otro problema es que siempre estamos hablando de los que no pueden pagar y ese es el problema. Sin duda hay mucha gente que no lo puede pagar pero hay mucha gente que no lo puede pagar porque el sistema está diseñado para que no puedas ganar más. O sea, hay que... Yo trabajo toda mi vida no voy a poder pagarme una operación de riñones o hipotecar mi casa. Hombre, si ganas mucho dinero puedes hacer lo que Bardem que se va a dar a luz a California. El problema es que la gente gane más. El problema es que el sistema cree las condiciones para que la gente pueda ganar más y pueda pagarse un plan que reitero no es eliminar la sanidad pública. Es que la liberes. Es que tú tengas la posibilidad de decir yo voy a este hospital porque me voy a operar una apendicitis cosa que no pudo hacer y me perdonan el uso político de esto. La chica en paz descanse y ojalá que los padres puedan demandar a la Generalitat de Valencia de la Comunidad de Valencia porque si nadie les va a devolver a su hija lo lamento pero ustedes puedan ir en contra de esa gente. La cuestión es que ese sistema que es patrimonio de todos se pueda liberar para ser más eficiente y que la gente pueda ganar más para decir vale, tengo un cáncer voy a la pública pero tengo una apendicitis voy a la privada. Luis Magari yo creo que nadie aquí nadie ni la derecha ni la extrema derecha ni la derecha pone en duda el valor de la sanidad pública porque es un bien que tiene todas las sociedades avanzadas y todas las sociedades digamos un poco en libertad. Aquí recordarte una cosa hay muchos de los hospitales de sanidad pública que están gestionados por empresas privadas quiero decir que se lo diga así Esperanza Aguirre si no me acuerdo que por otra parte fue menos porque lo han ido eliminando bueno pero sigue habiendo en Valencia el cambio en Valencia el modelo jaziba que se lo inventa Zamplana Chimo Puig lo que ha hecho es incrementarlo más todavía sigue habiendo y si y volvemos a recordar lo que tú recordabas que en gran medida no perdón que lo hacía lo hacía Rubén que en gran medida la construcción de nuevos hospitales en Madrid ha sido siempre por gobierno bueno porque gobernada la comunidad de Madrid está gobernada por los últimos 33 años que gobernó la izquierda fue con Leguina y una cosa importante 14 años y ni metro ni hospital exacto y una cosa el 38% si no me equivoco los últimos datos son que el 38% de los ciudadanos madrileños tienen contratados sociedades privadas eso yo también estoy de acuerdo con nuestro querido Pedro Juan Pedro que es que en la medida que nosotros la gente que podamos disponer de recursos evitemos la utilización de la sanidad privada va a beneficiar aquellos usuarios que no pueden utilizar la sanidad privada y va a descongestionarla pero en estos momentos aunque por mucho que lo hiciéramos yo creo que a consecuencia vuelvo a repetir de cómo hemos salido de la pandemia estamos tan sensibles que estamos reventando tanto los centros de primaria de sanidad primaria como los centros de urgencia y los hospitales de Madrid Bueno me quedan 10 minutos oye claro lo prometí al principio teníamos alguna cosa más en escaleta pero bueno como el debate ha cogido brío y ha cogido intensidad pues lejos de mi intención el cortarlo cuando el programa coge ritmo otro día les hablamos que no es la primera vez que lo hacemos de otra iniciativa mugrosa de esta izquierda más que sectaria indocumentada que piensan y lo repito hasta la saciedad la frase es mía porque tengo los mejores maestros muy cerca don Daniel Lacalle como tuve a doña María Blanco y al señor Pampillón y al señor Rayo al que escuchamos siempre con mucha atención y algunos más digo y a Fernando Díaz Villanova también que fue compañero mío hace muchos años en otro medio de comunicación que siempre lo expresaban de una forma que para mí es magistral la intervención en el proceso de fijación de precios en un mercado libre es que es un proceso muy complejo es probablemente lo más perverso que hay y ahora están otra vez con otra oleada de criminalizar las grandes superficies ya parece que hace unos días que no escucho pronunciar en el nombre del señor Roch pero van a por y esta mañana dicen Belarra y voy a hacer un gesto y Yolanda Díaz dicen que hay que topar el precio de los alimentos básicos y tal y hacer una cesta de productos y no sé qué gilipolleces y que los supermercados las grandes superficies como si no fueran de Dios como si el tío que tiene un supermercado que en muchas ocasiones son franquicias pues no fuera al final pues un currante más que lo que hace es crear puestos de trabajo que se coman el diferencial de la inflación y el diferencial por tanto impositivo del IVA etcétera etcétera es decir demagogia y populismo de Carla Guerrilla esto ya hablaremos otro día pero quiero terminar los últimos 8 o 9 minutos que nos quedan hablando de fútbol Josué Cárdenas ábreme corte que sé que eres especial y además estás muy documentado en torno a este asunto que yo pues escucho solamente por las noches porque ya bastante tengo con la mugre política como para estar al minuto de lo futbolístico que por lo demás nos sigue apasionando ¿qué le pasa al fútbol club Barcelona y a un tío que era árbitro cuando yo era pequeño que se llamaba Enríquez Negreira bueno el fútbol club Barcelona ha sido acusado de financiar con 14,4 millones de euros en este caso al ex vicepresidente de los árbitros durante un periodo de tiempo por un motivo mucho menor la Juventus de Turín en Italia fue descendida a segunda división y de momento el Barcelona pues está absolutamente intacto es más la Real Federación Especial de Fútbol ha dicho que no se va a tomar ningún tipo de medidas yo voy a citar a un hombre que cambió el mundo del fútbol en España un entrenador glorioso que fue José Mourinho que él se preguntaba ¿por qué? ¿por qué? no entendía por qué bueno pues ahí lo tiene el señor Mourinho ahí lo tiene ¿por qué el Barça ganaba títulos? ¿por qué el Barça durante más de dos años no le pitaron un solo penalti? ahí tiene las ayudas el famoso Villarato se ha bueno pues se ha desvelado y por lo tanto señor José Mourinho ya tiene la respuesta a esa pregunta que es verdad que nos tenía todos preocupados parecía que nunca se iba a desvelar pero el Barcelona financia árbitros y por lo tanto el Barcelona a día de hoy 15 de febrero 16 perdonen debería ser equipo de segunda división bueno le iba a dar la palabra Rubén pero le veo ahí ahora se la voy a dar don Luis Magán dice José Mourinho es muy joven macho tú porque no habías nacido cuando estaba por aquí un tal Elenio Herrera un tal Luis Aragonés un tal Bulladín Bosco un tal Fabio Capello que te joder anda que no hay entrenadores que han cambiado el mundo del fútbol macho yo soy muy de Mou un abrazo a Mou ya lo sé que sois sois una secta en bueno pero una secta si 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 yo era capelista cuando iba al Bernabéu y tal cuando me invitaban los amigos yo era capelista a muerte porque les tenía todos más derechos que una vela con todo el cariño para algunos amigos de la plantilla del Real Madrid don Luis bueno yo creo que se precipita un poco porque realmente yo no soy nada culé yo soy bastante madridista no soy nada culé vamos a ver aquí lo que estamos hablando es de la confección de informes que no sabemos si existen pagados con 100.000 euros aunque existan y aunque existan un copy paste de tres folios como cuando los partidos políticos también fabrican facturas justificándolo con informes y tal y dicen esto que vale 80.000 euros esto dices pero está usted loco es increíble de todas maneras la federación acaba de anunciar hace un rato la federación abre expediente al Barcelona y al comité de abrilitos por los pagos a Enrique Negreira yo creo que tanto la federación como la liga profesional es un eufemismo de no hacer nada pero es que la información ha salido ahora no pueden bajarle a segunda división dos días después de que surja el escándalo tanto la federación como la monológic yo creo que sí yo creo que sí pasas más tiempo con Chaspina que en tu casa tanto la federación como la liga de fútbol van a presentarse si realmente hay caso que lo va a haber porque es realmente un escándalo que un equipo de primera división un equipo que está todos los años peleando por ganar los títulos y que ha ganado muchas ligas exactamente y que ha ganado con un equipo excelente con el mejor jugador del mundo como fue Messi o sea pague al vicepresidente o al responsable a su director de los árbitros españoles Pedroza y Rubén Tampoleo que llevo un rato callado lo que quiero decir es que en España pasan unas cosas que me están rarísimas ¿verdad? me están haciendo replantearme mis aspiraciones profesionales cuéntame dos cosas aprovecha aprovecha que hay mercado ahí tienes pista para correr he pensado seriamente lo que pasa la primera es más fácil porque no tengo que divorciarme que es meterme a árbitro y la segunda que me está llamando mucho la atención es ser funcionario de inteligencia de la policía nacional pues parece que estos tíos no sé hay un tal que le llamaban Dani que claro el hombre es un patriota muy valiente y que se ha cargado a ocho orcos de estas agrupaciones separatistas y bromas y entonces te refieres a Rabocop a Rabocop exactamente entonces no sé creo que aquí pasan unas cosas sumamente extrañas yo leía esta mañana que no sé a ver nunca he sido fanático del Barça en la escuela naval en la escuela naval las discusiones entre nosotros eran básicamente porque aquí ¿qué grandes equipos perdona en aquella época por mi desconocimiento del fútbol venezolano? vale a ver el fútbol venezolano tiene dos dos importantes dos importantes equipos que van a copas libertadores con regularidad que son el el deportivo Caracas y el sí el deportivo Caracas y el deportivo Táchira el Táchira es una pasa que ya que estamos hablando de eso hay que contar algo Venezuela es víctima de un proceso de transculturización y es por culpa del petróleo ¿por qué? porque cuando a principios del siglo XX se empieza la explotación petrolera en Venezuela llegaron los gringos montaron la perforadora montaron la refinería y al lado la cancha de béisbol y entonces como todo país hispanoamericano Venezuela debía jugar al fútbol pero el fútbol quedó relegado y claro entonces aquí aquí en Getafe jugó Miku Pérez Fedor Miku el Salamanca estuvo Arango que creo que jugó en el Mallorca que anotó un golazo casi de media chilena desde el borde del área Salomón Rondón que es de los más importantes jugadores de fútbol venezolano en el Málaga jugó jugó en el Málaga pero estuvo poco tiempo acá después fue a la Liga Inglesa está ahorita en el River pero a ver en Venezuela éramos seguidores del fútbol español la Liga es tal vez la Liga más importante de fútbol del planeta y probablemente deje de serlo no por culpa de los jugadores sino por culpa de la agencia tributaria de Hacienda aquí en España que es la que se carga a los jugadores y entonces dirán bueno si vamos a reunirnos unas cuantas estrellas como acá allá en Italia y cobran menos impuestos allá terminará perdiendo lucidez que es el tamboleo tú esto como lo ves esto de confeccionar informes voy a porque al final era a lo que yo quería ir voy a contar una anécdota que es real y yo se la he escuchado a Jorge Bestringer Rojas antes de montar Podemos y de tener despacho al lado no no pero son 30 segundos al lado de no te vas a escapar al lado de Chávez y tal muchos años antes cuando era todavía no sé si no de Alianza Popular no porque ya le había chaufraga en el 86 porque le quisieron engañar para presentarle a la Alcaldía de Madrid y a los dos meses un tal un tal un tal un tal un tal un alberto en el despacho secretario general lo último que le dijo Bestringer a Fraga fue eh porque Fraga le preguntó ¿qué te parece Gallardón de secretario general? tenía 27 años don Alberto y Bestringer contestó una catástrofe para el partido dio un portazo del despacho de la séptima y se largó ¿a qué voy? decía Bestringer esto de los informes dice ya esto nos lo habíamos inventado a finales de los 70 cuando no había internet ni el copypaste, ni la madre que parió a paneque. Dice, recortábamos, pues yo que sé, trozos enteros de noticias del interview y de tal y de no sé qué, las pegábamos, como hacíamos los trabajos manuales, con el pegamento de barra, y hacíamos un cartapacho. Dice, ya está aquí el informe. Esto que vale, 100.000 pesetas de la época. Y veo que no hemos avanzado nada en la corrupción, macho. Ahora a este le han pagado 50, 30.000, 80.000 euros por unos informes que, como dice Luis Magán, aunque existan, pero ¿qué más da? La agencia tributaria, yo te vendo mañana a ti una chabola y te digo, esto vale 50 millones de euros. Y dices, no, pues oye, se han puesto de acuerdo entre particulares y tal. No, no, llega a 100 y dice, oiga, esto no les parece a ustedes un precio disparatado, no habrá aquí algo raro. Es decir, yo aquí huelo, huelo, un presunto, presunto delito fiscal como la Catedral de Burgos. Aquí voy a fastidiar a Josué, porque estamos hablando de fútbol. El Real Madrid, por primera vez histórica en 100 años, no ha alineado a ningún jugador español. Eso me cabreo. Así, así, no, es un dato. Estamos hablando de corrupción, estamos hablando de un equipo que compra árbitros y me vienes aquí a hablar, oye, de que la abuela fuma. Pues sí, la abuela fuma. Tengo curiosidad por saber dónde va a terminar esto. Es que la abuela fuma, vale, sí. Mira cómo se ha fastidiado. Es que es verdad. Y además de todo eso, pues hay gente del Real Madrid histórica, algunas peñas que están diciendo, mira, están transformando mi estadio en un mercado final de determinadas también gente de mancebillas, ¿no? Porque me parece eso más que un estadio de fútbol y cosas deportivas. Pues parece una especie de… Lo decían en mi tierra castellana. De las Vegas, las Vegas Partido. Va a ser la gloria de… Si cualquier fiscal o fiscale, bien puesto, metiese la mínimamente mano a cualquier cosa, a alguien de este señor del Parc, un inspector de Hacienda… Oye, que Hacienda acaba de dar la enhorabuena a Francisco Pérez por su contribución. No, no, es que es la realidad. Me queda un minuto y quiero que termine tan boleo su argumentación. ¿Sabéis por qué se destapa todo esto? Que yo me enteraba anoche, hombre, alguna noción del derecho tributario sí que tenemos. Es que Enrique Negreira, este es un figura, no sé si está mal asesorado, que toda la ciencia que él tenía, y este es el jefe del bar, o era el jefe del bar para ver penaltis y fueras de juego, le faltaban luces para otras cosas. Este, y el tema se destapa cuando intenta desgrabarse esos pagos. Es acojonante, tío. ¿Desgravarse? Los pagos, lo que cobró del Barça, se lo intenta desgrabar. Y entonces, en Hacienda esto le suena chino y empiezan y dicen, coño, ¿esto qué es lo qué? A mí, que me habéis dejado sin tiempo, y os me voy a recordar que el fútbol es par y circo, y además de eso, especialmente la sociedad actual. Pero tú eres del Atleti. Un elemento de alienación enorme en la sociedad actual también, y que yo ya pronosticaba, y lo llevo pronosticando, y lo uso precisamente en mis clases, mucho antes de que saliera lo de Piqué, que iba con la Supercopa, y mucho antes de que saliera el Qatargate, que es un enorme fenómeno de corrupción. Lo de Piqué lo recuerdo porque era increíblemente hiperparadógico que un señor que se ha dedicado a jugar a la arena y a la cal con todo el tema de España y Cataluña, sí o no, y que eso incluía un desprecio enorme a la nación española cuando estaba la pasta de por medio, se fue a por el monarca tan detestado por esa parte del separatismo excluyente, usando parte de ese pan y circo, y cogido con todo el tema de esa Copa del Rey, precisamente. Eso, el lado de Piqué. El otro lado, todo lo del Qatargate, que yo es que se lo preguntaba a mis alumnas de Sociología de la Empresa, de primero a qué han ido para allá, y luego felizmente, como no terminaban de intuir, salieron las noticias. Han ido por pasta y por corrupción. O sea, todo el entramado del fútbol, y por supuesto pasando por la Plaza de Lima, pasa por una enorme, enorme, enorme cantidad de corrupción asquerosa, y me da una enorme pena que gente que sí que tiene alguna dificultad para llegar a fin de mes, se gaste 150 euros en una camiseta de mierda. Qué grande tamboleo que todavía la llama la Plaza de Lima, que la Plaza de Lima no era cuando llegó San Juan Pablo II en 1982. Yo quería hablar de corrupción, de hacienda, de tal, y hemos terminado hablando, pues eso, de fútbol. Gracias por habernos acompañado. Pedro Luis Pedrosa, Luis Magán, Josué Cárdenas, Rubén Tamboleo. Me he pasado tres o cuatro minutos. Hoy sí que me pone pena la vida con razón. Gracias también a todos ustedes por habernos visto y escuchado y prestado atención. Y les hemos robado dos horas de su tiempo, que espero les hayan sido provechosas en los intocables. Mañana será viernes, 17 de febrero. Volveremos. Cuídense y hasta mañana. Cuídense y hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.